La importancia que cada uno tiene en cada periodo del desarrollo es diferente, de acuerdo con las condiciones. Si damos al niño, por ejemplo, del primer año, la motricidad, el desarrollo de la motricidad, ocupa prácticamente la mitad del tiempo de estimulación de ese niño. La trigésima legislatura local sigue enriqueciendo su portafolio de trabajo para la integración de su Plan Integral de Desarrollo Institucional 2014-2017. En este marco fue presentada la conferencia bajo el título Primera Infancia del Expositor Internacional Franklin Martínez. Yo pienso que la importancia de este tipo de encuentros radica en el problema de la concientización. Hay gente que tiene intenciones, hay gente que tiene deseos, pero que de pronto cuando se da una reunión de este tipo materializan una idea. Y pienso que eso es lo útil de estas reuniones, porque aprenderse una serie de cosas es un poco difícil. Pero concientizar de la necesidad de hacer cosas, estas reuniones son muy útiles para ellos. Primera Infancia despejó bastantes dudas sobre los presentes, de cómo prepararse para la concepción, como punto de partida para la atención y desarrollo básico de los infantes, particularmente en los centros escolares o guarderías. Por supuesto, y ahí entra todo lo que es la etapa preconcepcional, que cómo antes del embarazo, antes de la concepción hay que prever una serie de cosas, y durante el embarazo cosas que tenemos que hacer para evitar que después aparezcan los problemas. Aquí mismo salieron compañeras que de haber sabido una serie de cosas hubieran tomado otra decisión. Entre los presentes a esta conferencia magistral, además del presidente del Congreso local, Jorge Segura López y diputados, se pudo observar a un nutrido grupo de maestras del Centro de Desarrollo Integral, Sandy Paulo Freire, en Tepic.